Vale chavales, pues antes de tirar el like, suscribíos al canal si no lo estáis y empezamos con las tiradas de Pokémon Master en el banner de Como. Vamos allá chavales, se viene, se viene o no se viene. Vamos allá. Vale, una simple que parece ser que no va a salir nada. Buenas saludos a Kuma, Roberto, Brian, Glicero, Chris, Ricardo, os dedico esta tiradita. Suerte dicen por aquí, muchas gracias. Vale, un Ariados, nada. Yo creo que vamos a empezar a meter la magra, vamos a empezar a tirar ya la multi de 3000 gemas y empezamos a tope. Ahí está, venga, vamos allá chavales. Se oye todo bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? No te pierdas asimaciones, a mí no me salió nada. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Vale chavales, primera tirada de 3000 gemas. Vamos allá chavales, primera tiradita. Ojito, no me sale animación buena, ¿eh? No sale animación buena, pero no pasa nada. Yo confío que alguno puede salir de 5 estrellas aunque no salga animación buena, ¿vale? No he tirado con la oreja, ¿eh? No he tirado con la oreja esta vez. Ahí tenemos, mira, el quinto duplicado ya de Macham, ¿ok? Bueno, el Dios Palpitoat tiene que salir sí o sí siempre, si no, no es un directo de Chipiquín. Ahí tenemos 3 de 5, High Glass, otra vez Dios Palpitoat. Cuando sale mucho Palpitoat, la que viene suele ser con mucha suerte, ¿eh? Vale. Vamos allá. Recordad que hoy la gorra, la gorra de los directos, chavales. La gorra de los tocofestivales. Nada, esta va a ser una estampada de la primera, ¿eh? La primera en la frente. Nada, primera nada, chavales. Primera tirada, una F como una casa. Vamos con la segunda tirada, pero la vamos a hacer con la oreja y susurrando al teléfono, chavales. Así aseguramos mínimo un 5 estrellas. Vamos, chavales, venga. ¿Cómo? 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 Yo te invoco. Uy, espérate. Espérate, espérate, que no le he dado todavía al botón. Iba a tirar, iba a dar así directamente, ¿sabes? Otra vez. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te invoco. Animación mala, ¿eh? Animación mala otra vez. Pero eso no quiere decir nada, repito. Ojito. Dos animaciones malas. Y estamos en un banner de un 10% de probabilidad, ¿eh? Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Ya está. Cuatro de cinco. El último banner me costó bastante sacar a Serena, sinceramente. Y a Sanlas. Y no quiero que me vuelva a pasar, ¿eh? Segunda estampada de la noche, chavales. O sea, ojo que el Tino Orejas ha fallado en esta tirada. Vamos con otra. Primera vez que falla la oreja de Chiviquí, ¿eh? Primera vez que falla la oreja de Chiviquí. Voy a intentar con la izquierda. A ver si esta vez me sale algo mejor con la oreja izquierda. Vamos a calentar un poquito. Ahí está. ¿Cómo? 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 ¿Qué? Ahora sí. Vámonos. Vámonos. Cinco estoy acarantizado. Vamos a ver. Tira con la picha, dicen por aquí. Se cae mucho el directo. Eso es tu conexión, hombre. Vamos a ver, venga. Te bañaste. Claro que me bañé. Cuatro de cinco. Pelipper por aquí. A ver quién nos va a salir de cinco estrellas. Vamos como... Vamos como... Vamos como... Oh, mía, si va. Iper, otro que me gusta mucho. Segundo duplicado. A ver si me... Odio que me dejen para el último. El de cinco estrellas. O de los últimos. De los últimos. Es que se va a venir el último. ¿Soy el mejor entrador en el mundo? ¿Este quién es? Cinco de cinco, chavales. Cinco de cinco. A Pidgeot. Bueno, pues lo tengo a tope. No me salgan más, por favor. Ya no necesito más. Mira, esta es la penúltima. Pues... Hemos sacado a Blue. Lo tengo a topísimo con 20 potenciadores. Lo tengo a tope. Bueno, un Blue. Ya más no me salga, por favor. Ya no necesito más. Yo espero que Blue salga con el traje de seis estrellas. También. A ver si me sale. Porque estaría bien, la verdad. F, F por aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos con la siguiente tirada, chavales. Por lo menos la oreja ha sacado un cinco estrellas. Vamos otra vez. Vamos, ¿cómo? Por aquí dice que le den con la nariz. Me lo habéis dicho vayas personas ya que le den con la nariz. Pues vamos a probar con la nariz, chavales. Vamos, chicos. Vámonos con la nariz. Vámonos. Vámonos, hostia. Vámonos. Vámonos. La antena acá. Se viene la antena acá. Se viene la antena acá. Se viene la antena acá. Vámonos. Vámonos. Gengar. Ojo. Stilix. 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 Y ¿sabes lo que toca? Pues que es un Pokémon que no tenía. Toca el baile del Stilix, chicos. El baile del Stilix. El baile del Stilix. El baile del Stilix. El baile del Stilix. Vámonos. El baile del Stilix. El baile del Stilix. El baile del Stilix. El baile del Stilix. Vámonos, chavales. El gran bailecito del Steelix Se escucha la música, ¿no? Vámonos, chavales El baile del Steelix Perfecto, perfecto Vale, uno que no tenía Vamos a poner la Pokéball en la cabeza A nuestro querido Steelix Vamos a poner más pequeñito ¿Dónde estás? Aquí está, vale Hemos pillado Steelix Nada mal Un buen tanque De los mejores de juego, básicamente Ojo que pueden venir más, ¿eh? Ojo que pueden venir más Yo no digo nada Ha salido muy prontito, ¿eh? Vamos Brissing Vámonos Vámonos O sea, está costando salir, ¿eh? Todavía no ha salido cómodo, todavía no Ojo Un inicial Chavales Chavales Torterrita Que no lo tenía El baile del Torterra Es 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 el baile del Torterra El baile del Torterra Ahí está Jaime Vámonos Jaime Vámonos Vámonos Vaya dos banners defensivos Exactamente me han salido dos defensivos Vamos a ponerle a Pokeball Ese bailecito Vamos a copiar aquí Cogemos la bolita Y torterrita atrapado Vámonos chavales, otro más Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad que tenemos dos Vale, bien, 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 bien Muy contento Mira, hay un clip del baile del estilo Muchas gracias Vamos, vamos a por la siguiente chavales O sea, nada mal Nada mal Con estos dos que me gustaban mucho Ojito, Rodolfo García Muchas gracias ahí Rodolfo Por seguirme ahí Venga, un like para más tiradas Dejadme el like si no lo he dado ya chavales Vamos allá chavales Han sido cuatro tiradas Vale, de cuatro tiradas Tres Cinco estrellas, ¿vale? De cuatro, tres, cinco estrellas Vale, ¿con qué tiro esta vez? Voy a tirar con la aleja derecha otra vez Aquí pone, parece que le queda Pero está a mi derecha Y Vamos a ver una oportunidad chavales Me voy a quitar el casquito así por encima Como 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 Comojo A lo mejor que no lo pronuncio bien Es comojo Comojo O comoo Comoo Comojo Vamos Vámonos Vámonos No, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha salido aquí? Vale Me ha salido Reniclus He pasado sin querer la animación Vale Reniclus Pueden salir más Pueden salir más Vamos a ir despacito Ojito con Reniclus Vamos Vamos a hacer el baile de Reniclus El baile del Reniclus El baile del Reniclus El baile del Reniclus Chicos El baile del Reniclus Que no lo tenía Vamos a poner la Pokeball encima Esto es un festival de Bali Chavales Ya lo sabéis Todo el mundo sabe Que cada vez que sale uno Es un festival de baile Vamos con Reniclus Ahí está atrapado Vale, vale, vale Tres waifus Es verdad Tres waifus Chavales Tres waifus Puede salir otro más Puede salir otro más He pasado animación Pero puede salir otro más Vamos a ver si sale otro No ha salido más No han salido más Vale Me quedo con Reniclus No lo tenía Me vale Tres O sea, hemos sacado De cuatro tiradas No, de cinco tiradas Cuatro Pokémon De cinco estrellas No Sí Creo que ha sido así Me parece Seguimos 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 Tengo mucho calor Tengo mucho calor Voy subiendo Vamos allá Ahora os digo Cómo se llama la nación No os preocupéis Ahora os digo Cómo se llama la nación Hombre, Mari Bienvenido, Mari Saludo para Mari Que dice que está por ahí Por Telegram Vale, pues ¿Con qué tiramos ahora, chavales? Tiramos con Oreja Oreja izquierda Oreja derecha Nariz Oreja Nariz otra vez Con el nepe Voy a tirar con oreja otra vez Voy a tirar con oreja Con la barbilla Barbilla Con el codo Con el codo Nunca he tirado con el codo, tío Con el codo ¿Cómo? 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 Por el poder que ha sido Conteído a este codo Yo te invoco ¡Vamos! ¡Sí! El poder del codo Con la rodilla También podríamos tirar Ojo, eh Ojo ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Ya, ya, ya está Ya está Ojo Ahí tenemos otro macha Otro ariados Por aquí Estoy muy concentrado ¿Quién es? Este lo tengo ya Este me parece que lo tengo ya Si es que yo creo que es Vale, es un Dusclop Es un Dusclop Vale Una copia de Dusclop Nada mal Vale Quiero otro más Por favor, dame otro más Otro más Dusclop no es malo, eh Pero ya lo tengo Vamos allá ¡Ojo! ¿Otro inicial? ¿Este es el de antes? ¡Otro torterra! ¡Otro torterra, tío! ¡Otro torterra! Pues para el tablero Pues mira Dos Dos más, chavales Vale ¿Alguno más? Dame otro Nada Bueno, bueno Van saliendo Van saliendo Van saliendo, eh Pobre ley Es que no tenía lapras Es que no tenía lapras, tío O sea, no me sale como que lo tenía ya No tenía lapras Que no lo tenía, tío Que no lo tenía Uno de cinco No tenía lapras No tenía lapras Bienvenido Chicón La Adita Violenta Bienvenido No tenía lapras No lo tenía No lo tenía No lo tenía Era de los primeros del juego Madre mía Qué lucurote No más No lo sabía Como no lo sabía en mi vida No sabía que no lo tenía Vale Hemos tirado con codo Oreja Oreja Nariz Barbilla Teníamos que tirar con barbilla O con rodilla Un paquete helado Baile de lapras No, baile no Solamente cinco estrellas No nos pasemos de bailes Otro codo Barbilla Vamos con barbilla ahora Muchas gemas estamos gastando, eh Muchas gemitas estamos gastando Llevamos, creo que Unas veinte mil, eh Fácil Vamos con la barbilla Como Por favor Sal ya Vale Sal ya Porque si no Me voy a quedar sin gemas Y estoy pegando aniversario Y tienes que salir Y si no sales Al final Me voy a cabrear Vamos Yo te invoco como barbilla Con el bello público Vale Vale, chavales Vamos a ver Puede salir igualmente Un cinco estrellas Ya lo sabéis Esto no quiere decir nada Vale Subimos a tope A Roserate Satu por aquí Lapras por segunda vez De no tenerlo ninguna Tenerlo dos veces Ojizo Y mira que me gusta Lorelei Como waifu Yo creo que ya no me falta Ninguno de estos De tres y cuatro estrellas Solo las lapras Pues va a ser una estampada Esta tirada, eh Otra Otra vez lapras Tres ¿Cómo es posible que no me haya salido Hasta ahora ninguna vez? Vale Estampada con barbilla Barbilla nada, chavales Barbilla nada Vamos Otra vez ¿Cuántas gemas llevamos tiradas? 21.000 gemas Más o menos Bueno, son bastantes, eh Son bastantes Son más de los que yo pensaba Pero bueno Vamos a tirarle Vamos a tirar con Con el pie, chavales Ahora que llevo chanclas Voy a aprovechar Y a tirar con el dedo del pie Vamos, chicos ¿Cómo? 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 Yo tengo Vamos Vámonos, 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 vámonos Otro Otro Este es como seguro Este es como seguro Este es como seguro Este es como seguro Esta sí Esta se viene OnlyFam Ojito 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 Otra vez Lapras Otra vez Voy a sacar a tope al final Madre mía O sea A ver Dámelo Es que me jode mucho Que me salga el último, tío Me jode mucho Es esta Es este, ¿no? Sí 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 Se viene Como Se viene Como Se viene Y se viene El bailecito Se siente Se siente el baile del como Vámonos Vámonos Vamos Vamos a la caña El baile del como El baile del como El baile del como El baile del como Se viene El como Se viene Festival de bailes Chicos Festival de bailes Y se viene Vamos a ponerle Vamos a ponerle En toda la trompa Aquí A la cintia Ahí está Toma Atrapado Atrapado Vámonos 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 Ahí Vámonos Ahí Ya resistió Mucho Como Sí Hijo de puta Vámonos 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 Otro El chat Se ha vuelvo loco Se ha vuelto loco El chat Se merece otro baile Se merece otro baile Vamos 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 Tablerito bueno Nivel 2 El baile del como El baile del como Sí Y lo sabes Y lo sabes El baile del como No chavales El pie El pie Le ha quitado el puesto A la oreja Chavales El dedo del pie Le ha quitado el puesto A la oreja Team pie Team dedo del pie 23.000 gemas Creo que han sido Por ahí Ha costado Pero ahora le hemos sacado Vale Vámonos Vamos Team pie Tiene un hashtag Con team Dedo del pie Vamos Vámonos Vámonos Vámonos